¿Qué tal? Un gusto que me acompañen a una emisión más de Noticias LPG vía Facebook Live. Soy Ana Vilma Markelli desde la sala de redacción de la Prensa de África. Les presento las noticias más destacadas de este viernes. Este viernes 7, un sacerdote fue encontrado sin vida en el kilómetro 80 y medio de la carretera que conduce a Tecoluca. De acuerdo a información preliminar de las autoridades, el sacerdote Ricardo Antonio Cortés, párroco de San Francisco Chinameca, habría sido asesinado con arma de fuego. El cuerpo de Cortés tenía lesiones de bala y su cuerpo quedó cerca del vehículo en el que se conducía. El religioso era rector del Seminario Mayor San Oscar Arnulfo Romero, filósofo y sacerdote de la diócesis de Zacatecoluca. Agentes de la Policía Nacional Civil y personal de la Fiscalía General llegaron al lugar para recabar información sobre el hecho violento. Ante la posible renuncia del presidente de ANDA, Frédéric Benítez, el funcionario no necesitaría cumplir con trámites para reclamar la cantidad de 61 mil 500 dólares por retiro voluntario. El presidente de la institución recibiría su indemnización el mismo día en el que presente su renuncia. La cantidad que recibiría equivale a un salario por año trabajado, ya que Benítez lleva ya 11 años en la institución. Esta posibilidad quedó establecida así el 13 de julio, cuando la Junta de Gobierno de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados, ANDA, aprobó la política para pago de gratificaciones por retiro voluntario e indemnizaciones por despido o terminación de contrato. Fuentes de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados informaron que es posible que en los próximos días se realicen cambios en la institución. Francia está en alerta naranja por el intenso calor, con temperaturas que puntualmente han superado desde primera hora de la tarde los 40 grados. En media docena de estaciones meteorológicas se había sobrepasado este umbral simbólico a las 15 horas locales de Francia. Se ha puesto en alerta naranja el centenar de departamentos del país por la mayor ola de calor de este verano y aún se espera picos de entre 41 y 42 grados en las regiones limítrofes con España y el Atlántico. En el interior del país se espera que las temperaturas máximas se queden entre los 34 y 39 grados que son previstos en París. Las altas temperaturas no ocurrían desde el histórico verano de 2003, en que Francia registró más de 15.000 muertos por el calor. Y al ver los 16 personas murieron este viernes en un accidente aéreo en el sur de la India. Un día el ministro de aviación civil indio precisó que en el avión viajaban 190 personas incluyendo 174 pasajeros adultos y 10 menores. Según testigos, el avión se salió de la pista al aterrizar debido a la fuerte lluvia y se quebró en dos partes. Según una cadena de televisión de ese país, ambos pilotos fallecieron en el accidente. El director general de la policía de Calicut explicó que la mayor parte de los pasajeros supervivientes han sido trasladados a varios hospitales locales. De los 105 pasajeros internados en los hospitales de la ciudad, al menos 10 se encuentran en estado grave. El último accidente aéreo de relevancia en la India tuvo lugar en 2010 cuando un Boeing 737, también de Air India Express, se estrelló en el aeropuerto del suroeste indio causando la muerte de 158 personas de los 166 pasajeros a bordo. Hace algunas horas, la Embajada de la India en Dubai anunció que las operaciones de rescate habían finalizado. Gracias por haberme acompañado a una emisión más de Noticias LPG. Los espero la próxima semana para compartirles más información. Hasta pronto.